Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien. En este video trata sobre mi tag de Jurassic Park. Antes de empezar, quiero decirles que este tag lo haré con mi hermano pero en Locuendo, ya que este programa es muy útil para todos los Youtubers, que usan este programa para sus videos. Y lo quiero hacer con Locuendo. Bueno hermano, ¿Estás listo para las preguntas del tag? Si hermano, estoy listo para las preguntas de tu tag, y espero que el video salga bien. Gracias hermano y bueno, comenzamos con el video. Número 1. ¿Cuál es tu película favorita de Jurassic Park? Mi película favorita es Jurassic Park de 1993. Esa película me volvió loco por los dinosaurios y también tengo en DVD. Siempre lo veo y nunca dejaré de ver porque me fascino mucho. Número 2. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Mi dinosaurio favorito es el Tiranosaurio Rex, sin duda alguna, es Rexy. Cabe resaltar que Rexy fue un dinosaurio que todos los fans fueron locos por este dinosaurio. Por lo tanto yo digo que es la mejor T-Rex, porque salvo a los personajes protagonistas de los raptores salvajes. Hablando de raptores, el Velociraptor es mi dinosaurio favorito pero no cualquier Velociraptor. Mi raptor favorito, es la Velociraptor Embra Blue, de Jurassic World. Y diré porque salvo a Rexy del poderoso Indominus Rex, que estaba a puto de derrotar a Rexy. Por eso, es mi raptor favorito. Y regresará en el reino caído. Número 3. ¿Cuál es tu personaje humano favorito? Cabe resaltar que mi personaje favorito es Alan Grant, porque es un gran paleontólogo, un experto en dinosaurios. Y también en la primera película, al final, Alan se convierte como un padre, y vemos como tiene un gran cariño con los niños, aunque, tuvo un hijo llamado Charlie, XD. Número 4. ¿Tienes algún tema musical favorito? Mi tema musical favorito es The Jurassic World Dreson, aunque, no lo puedo mostrar por problemas de copyright, XD. Número 5. ¿Cuál es tu momento favorito de Jurassic Park? Mi momento favorito de Jurassic Park, es que Rexy salvó a los personajes protagonistas de los Velocity Actores. En el mundo perdido, el ataque del Bulleter Rex, que ataca la ciudad de San Diego, y buscando a su bebé y ese momento me fascino. En la tercera entrega, mejor ni hablar. Ya sabemos que paso. En la cuarta entrega, la pelea de Rex y con Blue, contra el Indominus Rex, sin duda, unas mejores escenas de la película. Pero espero que en Jurassic World Fallen Kingdom, sea una buena película con en la primera película. Espero que sí. Número 6. ¿Tienes algún juego de Jurassic Park? En esa pregunta, les voy a decir, no. No tengo un juego de Jurassic Park, pero juego esos juegos en mi tablet, descargo emuladores para jugarlos. El primer juego que jugué fue el Jurassic Park, y el mundo perdido para Super Nintendo. Descarje el emulador de PS1, y jugué el juego Warpath Jurassic Park, y el mundo perdido Jurassic Park. Pero nunca pude jugar el Operación Genesis, pero sí lo descarje en mi PC, pero lo desinstale, porque mi PC va muy lento y me da miedo, que mi PC se muera y quiero cuidar mis cosas. XD Número 7. ¿Dinosaurios que quieres ver en una película de Jurassic Park? Los dinosaurios que me gustaría ver son, el Carnotaurus y su versión camaleónico. Deinonychus. Casmosaurus. Acrocantosaurus. Carchalodontosaurus. Mayasauria. Euplosephaeus. Archiceratops. Pentaceratops. Tarbosaurus. Y al, Amargasaurus. Ya que me gustaría ver nuevos dinosaurios en Jurassic World 3, pero no quiero ver más híbridos en la sexta entrega. Número 8. ¿Cuál es tu dinosaurio híbrido favorito? Cabe resaltar que del Chaos Effect, existían muchos híbridos y mis dinosaurios híbridos favoritos son el de Inonycanis, el Ultimasaurus, Alindominus rex y Alindoractor. Bueno hermano, ¿qué te pareció Inonycanis? La verdad, me pareció muy bueno, y con mi ayuda. Bueno chicos nos despedimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.